Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio ni de pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues como has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca aportada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía Por ella te las cambio todita Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio ni de pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues como has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca aportada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale... No.